En esta vida no se pudo despertarte en las mañanas Con besos en tu cara recorrer contigo el mundo En esta vida no hubo tiempo, tal vez fue la mala suerte De cruzarme en tu camino en un mal momento Pero ya no llores y por favor quite esa carita